Oye, Dani, hubo otra etapa bien interesante tuya, que me parece que estuviste en terrícolas imbéciles y llevaste cosas de bengala, ¿no? Exacto, sí, exacto. ¿Cómo fue esa etapa? Después de trabajar con los románticos, ellos empiezan a tener unas, o sea, fue el crecimiento de los románticos, y en un punto ellos dijeron como, ok, tal vez ya no compartimos las ideas, ellos querían establecerse en un nicho como un poquito más underground, que se entendía que era un punto en el que ellos se sentían bien, cómodos y plenos, y mi ambición de alguna forma era crecer hacia otro lado. De hecho, termino mi relación con ellos y yo me regreso a vivir a Zacatecas, y en esta desesperación de estar viviendo en Zacatecas, no sabía qué hacer. O sea, a mí me había gustado mucho estar ahí, o sea, estar en los shows sobre todo, estar dirigiendo y sobre todo buscando, pues esto, el crecimiento de un proyecto en el cual de alguna forma, siempre que hablo de mis proyectos, me incluyo, o sea, lo digo como en plural, o sea, digo como, ah, vamos a salir a tocar, aunque yo no salga a tocar, yo sí lo digo así, tal vez algunos de los proyectos se puedan ofender, o lo que sea, es como, ok, tenemos una gira, o sea, como que sí lo digo de esa manera, porque sí, me pongo la camiseta con eso. Hay creo que una anécdota ahí, bastante peculiar, bueno, una metáfora, en el cual es el platillo de los huevos con jamón, ¿no? ¿Qué quiere ser? Justo el cerdo o la gallina. La gallina, este, justo nada más pone los huevos y listo, ¿no? En el platillo, pero cuando eres el cerdo, justo te involucras al 100%, o sea, das la vida y estás ahí. Entonces, siempre tengo esa anécdota como súper presente de poder estar involucrado, no solo, o sea, estar ahí presente y totalmente envuelto en ello. Pero cuando termino justo esta relación con ellos, Bengala estaba por sacar su tercer álbum, si no mal recuerdo, que era el álbum Sigue, y me habla justo Josué y Balbi. Balbi me habla y me dice, oye, es que necesitamos una persona que se encargue totalmente del proyecto y colaborar directamente en management con Bengala. Y entonces digo, ah, bien, o sea, sentí bonito de que me llamaran, porque además en la secundaria yo escuchaba Bengala. Entonces, como que dices, bueno, algo hice bien que me están llamando. Y justo este Sebas, que ahora tiene Humo, la agencia de Humo, él fue el que me recomendó porque una vez hicimos varias cosas juntos alrededor de los románticos y Bengala, y Sebas fue el que me recomendó. Entonces, vengo yo desde Zacatecas otra vez con mi camisita y con mis botitas y todo, a entrevista ahí a las oficinas que estaban en Terricolas ahí en la Cotemoc. Sí, ¿lo contamos? Sí. Entonces, justo llego ahí y yo con mi bigotito todo flaquito así, y me dice, Balbi, entro con Josué, tengo una reunión, y entonces pues yo bien nervioso porque pues Balbi era manager de Café Tacuba, entonces yo dije, wow, esto ya son otras ligas, o sea, alguien se fijó en mí pensando en este nivel de ligas. Y entonces, este, llego ahí a la entrevista, platico con ellos, y me dicen, ¿qué haces? Y le digo, todo, todo lo que me digan lo hago, y si no, me lo invento y lo puedo hacer y tres veces mejor que cualquier persona. Y me dijeron, ok, bueno, está bien, este, preséntate mañana. Y yo vacío, pero mis cosas, o sea, yo estoy viviendo Zacatecas. Y dicen, bueno, si no quieren, si no pueden, no, no, no se preocupen, yo me presento. Entonces justo, este, pues digo, bueno, tengo dos días. Fui a Zacatecas, fui por mis cosas, lo que sea, y aquí era buscar donde se pudiera. Entonces, este, justo ahí empecé mi relación. Bueno, desde los románticos, tenía una muy buena relación, que es de mis mejores amigos, Benito García, súper ingeniero. Y le digo a Benito, oye, me voy a ir a vivir a Ciudad de México. Y me dijo, ah, pues, qué casualidad, yo ya estaba pensando salirme de vivir con mamá. Y le dije, pues, hay que vivir juntos. Me dijo, va, perfecto. Entonces nos pusimos a buscar rápido como un lugar y todo. Y, bueno, ahí fue como empezamos también nuestra súper relación estrecha. Y me da la fortuna de que siempre en todos mis proyectos, o en los proyectos que estoy trabajando, me lo encuentro, o siempre lo invito, o él me invita. Y hemos hecho talleres juntos, hemos hecho sin fin. O sea, es como una amistad súper bonita de, oye, ¿cómo estás? Así en la madrugada, bien. Ah, bueno, vamos por tacos, vamos. O sea, como que es súper sincero. Y me da muchísimo gusto verlo ahí, a él crecer, que le llamen para ir a trabajar a Lollapalooza. O sea, como todas estas cuestiones. Una vez me acuerdo una anécdota que, si no se enoja Benito, la voy a contar. Que justo me dijo, oye, me llegó esta propuesta. Porque ya J Balvin lo quería fichar para toda su gira. Y fue ahí como, y me dijo, ¿tú qué opinas? ¿Tú lo harías? Le digo, pues sí, estaría bien y todo. Pero le dije, más bien, ¿tú qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿con qué artistas quieres que te relacionen? Y me dijo, no, pues es que me gusta mucho lo que estoy haciendo. Y esto, lo otro. Entonces le dije, ¿cuál es la decisión que quieres tomar? Me dijo, no, la verdad es que prefiero que me relacionen con otro tipo de artistas. No porque sea malo J Balvin ni nada. Sino porque era su interés hacer otro tipo de cosas. Entonces le dije, pues adelante. Me dijo, es que no quiero nada más justo subir como pistas o algo que está bien. No digo que está mal. Sino me gusta mucho lo que me decía. Me gusta mucho justo sonorizar bandas grandes. Donde haya metales, donde haya esto. Me divierte más justo eso para poder, ahora sí, ser mejor ingeniero. Y le dije, pues ahí está. Tú tienes la respuesta. Entonces, bueno, esa justo fue mi relación con Benito. Pero cuando llegué a Terricolas Imbéciles, pues aprendí muchísimo. Porque me dieron proyectos como Bengala. Y alrededor de proyectos también me daban proyectos españoles. Que antes ellos tenían justo como mucha interacción con todo lo que venía de esa parte de España. Y me tocó ser tour manager de un proyecto que aprecié muchísimo. Y al principio no entendía nada como musicalmente. Y no sabía que esa iba a ser la evolución totalmente de la música actual. Que era el guincho. Entonces, en ese momento hice una muy buena relación con Pablo, con Borja, con todas las personas que estaban en el proyecto. Nos tocó ir a festivales. Nos tocó ir a varios shows en México. Y aprecié mucho justo esa parte en la que no todo a veces era como guitarras, como venía acostumbrado. Como una batería y todo esto. Y acá era totalmente, pues, sintetizadores, guitarra. Y estaba un prelatino reggaetón que todavía no se descubría. Y era lo que estaba sucediendo el guincho. Entonces, también me sentí súper afortunado ser parte de eso. Que después el guincho evolucionó y fue productor de Rosalía. Y ahora es un productor gigante. Y también súper contento y agradecido de poder también estar en ese proyecto. Que me abrió también muchísimas puertas.